Hola amigos, buenas tardes Bueno, en esta oportunidad le venimos a ofrecer un combo también tenemos la caña Flounder azul profundo que viene en tres tramos con punteras intercambiables con dos punteras intercambiables para usar de acuerdo a la ocasión de pesca y la vamos a acompañar por un RIV FX de Shimano de la firma Shimano 2500 este combo le sale 150 mil pesos y lo pueden pagar en tres pagos sin interés con tarjeta de crédito si lo pagan de contado o con transferencia tenés un 10% de descendo gracias